¿Qué es el problema técnico? ¿Qué es el problema técnico? ¿Qué es el problema técnico? Entonces, cuando nosotros pensamos en una empresa de panificación, una empresa que se dedica a la producción de bienes, panes, las distintas marcas que manejamos en Grupo Bimbo, pues inmediatamente nos viene a la cabeza la imagen del producto. Sin embargo, con el cambio exponencial que ha sufrido todo el mundo, este cambio que deja de ser lineal y donde las invenciones, la innovación y todos estos términos radicales tienen un periodo de vida muchísimo más corto y muchísimo más activo, pues entonces en Grupo Bimbo nos empezamos a formular la pregunta de ¿por qué? O sea, ¿cómo nuestro producto se vuelve un servicio completo? Se vuelve una experiencia, que el comprar pan llega a ser este mundo distinto que solamente tomarlo de un anaquel y se vuelve una experiencia familiar, se vuelve un momento en familia. Como lo vemos en las imágenes y al final es lo que le digo, el cambio exponencial nos lleva a esto y preguntamos ¿pero por qué una panadería? O sea, una empresa que se dedica a hacer pan debería ser ágil. Cuando ágil está, como les mencionaba, relacionada a TI y vienen muchas preguntas en las cuales en Grupo Bimbo nos pusimos el reto y dijimos vamos a tener esto con propósito y vamos a hacer algo distinto, vamos a transformar la agilidad que conocíamos en una agilidad que puede ser masticada por todos nuestros colaboradores, por todas nuestras áreas y logremos generar valor. Y una pieza para generar este valor es considerar al liderazgo y aquí, Vero, nos podrás compartir mucho más de cómo hemos hecho este approach tan intenso hacia los líderes, que creo que lo escuchábamos en sesiones anteriores, que no es nada más presentar la idea, sino es convencerlos. Y aquí te paso la palabra para que nos platiques de cómo ha sido esta inmersión poderosa que hemos logrado con los líderes de GB. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien, perfecto. Yo les decía gracias nuevamente y un gusto poder estar aquí con ustedes. La verdad es que nuestra historia lleva prácticamente dos años, llevamos un esfuerzo de dos años dentro de Grupo Bimbo y les puedo decir que el éxito de la transformación, además de estar relacionado con temas de adaptación, de flexibilidad, de ser resiliente en un mundo que cambia continuo y constantemente, parte de definir un propósito común, con una misión clara. Yo les diría, es importante preguntarnos al inicio del viaje por qué queremos ser ágiles, qué queremos lograr con ellos. De lo contrario, les diría que nuestro negocio, a como hoy se está dando el ritmo de cambio, se puede volver irrelevante. Hoy no solamente luchamos por una ventaja competitiva en el mercado, sino también por la supervivencia. De ahí la importancia del cambio y la transformación del mindset y los comportamientos en nuestros líderes. Ya lo decían nuestros dos ponentes previos con muy buenas charlas y experiencias. Yo les diría, hoy en día, estadísticamente, dos de tres CEOs consideran la agilidad como la nueva moneda de cambio frente a las oportunidades de crecimiento. Todos ellos concuerdan en la relevancia de un cambio organizacional y estructural para poder lograr esta transformación. Para ellos es importante retar el status quo, hacer que las cosas en su organización o en nuestra organización se muevan de un punto A a un punto B de una manera distinta. Nosotros podemos liderar la disrupción o hacer que alguien más lo haga por nosotros. De ahí les diría esta diferencia entre los doers y los followers. Podemos crear nuevas formas de hacer las cosas, podemos poner una tendencia o realmente seguir lo que está sucediendo en el entorno. Yo les diría, debemos de ser muy conscientes, como lo decía antes, del qué es lo que queremos lograr. Y para ello es importante congruencia y alineación. Eso hacen que el viaje de transformación sea mucho más sencillo. Y cuando hablo de congruencia y alineación, no es hacer todos lo mismo y de la misma manera. No es definir la misma receta o el mismo modelo para todos. Sabemos, yo les diría, nuestra compañía y como nos compartía Brenda, estamos compuestos de diferentes organizaciones, en diferentes países, en diferentes entornos, viven diferentes realidades. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos en cada una de estas ubicaciones o en cada uno de estos equipos o en cada una de estas unidades de negocio u organizaciones cuáles son las condiciones necesarias para poder accionar la agilidad, para poder realmente dar ese paso y experimentar. Quienes son las personas que van a estar involucradas, cuáles son los procesos que queremos impactar, la tecnología que nos va a ayudar para acelerar la transformación, si es que requerimos hacer alguna inversión, cuáles son las capacidades que queremos desarrollar en las personas, en nuestra compañía, dentro de los equipos. Y eso es, solo les diría, por mencionar las más importantes. Ahora bien, el compromiso y el involucramiento del top management, ya nos lo decía Christophe y también en la presentación previa, es crucial. ¿Por qué? Porque les diría que este C-level o esta primera capa, además de que habilita las condiciones necesarias, fijan las prioridades del negocio, definen las metas y ayudan a resolver los impedimentos. De alguna manera son quienes inspiran, quienes son un modelo a seguir. Si vemos en ellos apertura, flexibilidad para poder hacer las cosas de una manera distinta, eso genera un ambiente de confianza, eso hace que realmente tengamos ese deseo y esa emoción por proponer, por hacer disrupción en las formas en las que hacemos las cosas. Eso genera un ambiente de confianza, en donde podemos experimentar abierta y libremente y aprender de nuestros fracasos para lograr mejores resultados. Yo les diría, para que nosotros podamos hacer la agilidad de un sustentable o que realmente cambie de ser una moda a realmente un propósito o a realmente ser sustentable en nuestras organizaciones, una vez que instalamos ese propósito, tenemos que movilizarnos, tenemos que empezar a probar. Ya nos decían, es importante el entrenamiento, es importante el compromiso, pero es más importante, yo les diría, hacerlo. O sea, empezar y decir, ok, perfecto, fui a un entrenamiento, aprendí ciertos elementos, tomé ciertas buenas prácticas, voy a ponerlas en acción dentro de la compañía. Yo les diría, la agilidad no es una habilidad que vamos a desarrollar o que vamos a fortalecer solo una vez, es algo que debemos de cuidar y aprender a llevar en el día a día. Es importante habilitar equipos multidisciplinarios, empoderar a los futuros líderes a que tomen decisiones, a que empujarlos o emocionarlos para que puedan alcanzar sus metas. Tenemos que estar abiertos a aprender, a desaprender, aplaudir los éxitos y los fracasos. Les diría, muchas veces los fracasos uno quiere meterlos debajo de la alfombra o hacer que no sucedieron, pero la verdad es que los fracasos nos permiten y nos dan la oportunidad de aprender, de decir en dónde nos equivocamos, qué cosas estuvieron mal y qué cosas podemos realmente ajustar y qué cosas podemos mover para que nuestro siguiente intento, o nuestra siguiente iteración, las cosas sean mucho mejores. Y yo les diría, desde el punto de vista táctico, en nuestros procesos del día a día, inclusive desde la parte estratégica, lo veíamos también en la parte de marketing, ¿no? Cada cuando revisitamos el plan que vamos a desarrollar, cada cuando revisitamos y el camino que estamos siguiendo nos está llevando a las metas que queremos lograr. Y en ese sentido yo les diría, es muy importante tomar la temperatura de una manera continua para realmente asegurar que el viaje que estamos siguiendo o este camino que estamos avanzando es el correcto, que estamos generando valor para la compañía, que estamos generando valor en nuestros equipos, que realmente ese propósito que nos mueve a movernos sigue estando vigente. Ajustar lo que corresponda y seguir avanzando. En un ambiente ágil, yo les diría, tangibilizamos, palpamos el valor incremental, los beneficios en un periodo de 3, 6, 9 meses. Si excedemos ese periodo de tiempo, yo les diría, no estamos siendo necesariamente ágiles. Podemos decir que lo estamos haciendo y simularlo, pero en la realidad estamos haciendo agilidad patito, le decimos dentro de la compañía. Y la verdad les diría que el equipo completo, porque esto es resultado de un esfuerzo conjunto, hemos buscado o tratamos de cuidar firmemente el que no ceden esas simulaciones, que si lo vamos a hacer, lo hagamos comprometidos y al 100% con todos los elementos que son necesarios. ¿Por qué? Porque les diría que una vez que empiece el viaje, no hay vuelta atrás. Somos conscientes y estamos en el camino. Sabemos qué es lo que queremos desarrollar. Sabemos que estamos construyendo un ecosistema sólido, flexible, enfocado en resultados de alto valor para la empresa. Estamos generando disciplina en los equipos, compromiso en los diferentes niveles. No solamente es esta capa alta. Una vez que tenemos ese compromiso y ese buying y logramos convencer o logramos inspirar o generamos estos amigos de los que nos hablaban, el equipo de Grupo Salinas, pues entonces también hay que movilizar a las siguientes capas, a las personas que están inmersas en la ejecución, en el día a día, a aquellos que viven de los valores, que practican de manera continua y constante. Yo les diría, esto se debe de cuidar todos los días porque ser ágil es una forma de ser, de pensar y de actuar. Y la verdad es que la transformación no es sencilla, no es de la noche a la mañana, no es tomar una certificación o un curso y vamos a ver esa diferencia. Y bueno, para seguir con la charla y con esta historia, le regreso los micrófonos a Brenda para que nos comparta cuáles son las piezas que hemos ido habilitando a lo largo de este viaje. Muchas gracias, Vero. Y sí, efectivamente, el viaje hacia la agilidad es un viaje. O sea, para todos es distinto. En una empresa con 33 países, varias latitudes, pues no podemos decir que sea un modelo, un experimento igual para todos. Incluso para los equipos dentro de las mismas organizaciones tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque cada uno se mueve de manera diferente. Los equipos son células vivas que interactúan entre sí y que justamente tienen que, yo le diría, agarrar el sabor a la agilidad para que justamente tengan un viaje exitoso. Si nosotros decimos, el paso es uno, dos, tres, cuatro, entonces no nos van a comprar la idea. Tiene que nacer de manera orgánica y tenemos que empezar a identificar cuáles son las mejores prácticas que tienen estos equipos. Y bueno, permítanme platicarles cómo empieza el viaje de Grupo Bimbo. Ya llevamos dos años, dos años y medio en este gran experimento que es la transformación ágil. Empiezan en 2018 cuando se identifican estas pequeñas células que ya trabajaban con marcos de trabajo ágiles, pero pues algunas aún no lo sabían, otras eran pequeñas y trabajan de manera individual y de repente se consolida la Torre de Aceleración Ágil, que es una comunidad en la cual se comparten mejores prácticas, podemos conocer viajes de todos los países, de todos los equipos, equipos de TI, equipos comerciales, equipos de operaciones, para que justamente nutramos esta comunidad. No siempre, o no, sí, no siempre todo viene del libro, sino que viene de la experiencia. Entonces lo que nos gusta es escuchar a los equipos que ya lo viven y en 2020, pues ya sabemos que la pandemia y esta situación desafortunada aceleró el viaje ágil. O sea, muchas compañías se vieron forzadas a sumarse a este movimiento y en Grupo BIMBO no fue la excepción, más que forzarlo, fue un booster, un acelerador de lo que ya estábamos haciendo y empezaron a nacer muchísimos equipos a lo largo y ancho de la organización, lo cual fue muy bueno para nosotras, nos dio mucha alegría ver que no nada más se sumaban equipos, sino que se empezaban a sumar líderes, tal vez por cuenta propia empezaban a buscar entrenamientos y después consolidábamos y ya en 2021, 2022, lo que buscamos es que esto escale, que si ya tenemos estos llamados silos ágiles con equipos que interactúan bien entre ellos, pues que se rompan y que tengamos una agilidad verdaderamente transversal a lo largo de las latitudes que existen en el día de hoy dentro del Grupo BIMBO. y no sé cómo decirlo, pero el viaje ha sido muy bueno, ha sido muy interesante, muy bonito, pero pues siempre hay ciertas cosas o ciertas piedras que le dan más sabor, vamos a decirlo así, porque cuando hablamos de agilidad siempre escuchamos de estos viajes hermosos donde la resistencia al cambio es nuestro mayor problema y si lo ha sido, no voy a decir que no, pero para nosotras han habido otras cosas. En primera instancia, ¿qué hicimos? ¿o qué queremos hacer? Dentro de estos entrenamientos que nosotros buscamos dar, no queremos que se haga de una u otra manera, pero sí queremos estandarizar el concepto de ágil, porque a pesar de que existe una flexibilidad y una adaptabilidad dentro de los marcos de trabajo, el concepto base tiene que ser el mismo para que sobre eso podamos construir todos como organización. Si comenzamos con estos mitos de que ágil es rápido, ágil es contestar correos, etcétera, pues entonces estamos partiendo de un lugar sobre el cual no lograremos esta agilidad escalada y esta agilidad organizacional que buscamos. Tenemos que definir estos jugadores claves en el partido, nosotros siempre vemos esta analogía del fútbol de cuáles son tus delanteros, cuál es tu defensa, cuál es tu portero, porque la identificación del talento es clave. Tenemos que motivar a los equipos, tenemos que romper estos mitos y dentro de todas estas cosas que les podríamos recomendar, también les queremos compartir qué no ha sido tan bonito. Siempre le decíamos a Alex, ¿cómo se va a llamar? Bueno, lo bueno, lo malo y lo feo, porque lo feo es lo más interesante de los viajes de agilidad. Sí, cómo lo estamos logrando, sí hemos tenido grandes éxitos con los equipos, pero qué no ha sido tan bueno. En primera instancia hemos tenido muchísimo entusiasmo de las personas, muchos se quieren sumar al movimiento ágil, hay estas ganas de hacer lo que es lo principal para que esto funcione, o sea, que lo quieran hacer. Tenemos este apoyo y esta visibilidad de los líderes, como platicaba Vero, nos han cobijado mucho y nos han dado este sponsorship que queremos incrementar todavía. Pero de repente empiezan a haber estas piedras, las herramientas tecnológicas. Tenemos equipos que lo primero que dicen es qué herramienta uso, dime la herramienta para que sobre ese trabaje, cuando la realidad es que la herramienta es un complemento. Incluso la herramienta, si tú no estás full inmerso en la agilidad, puede ser un stopper para tu equipo. Entonces, más que buscar una herramienta, siempre busquen que los equipos sepan por qué lo están haciendo. Y también es uno de los motivos por la que esta charla se llama agilidad a conciencia, porque si nosotros no hacemos esta reflexión poderosa de qué es la agilidad, por qué estamos siendo ágil, incluso sobre las mismas ceremonias de los distintos marcos de trabajo, entonces no lograremos que sea algo sustentable y por más que le metamos dinero, por más que le metamos equipos, no vamos a llegar a este gran objetivo. Entonces, hay que ser muy reflexivos en por qué estamos siendo ágiles. La medida de la agilidad también ha sido un tema bastante interesante. De repente decimos, yo tengo muchos equipos ágiles, ok, pero ¿cuánto están produciendo? No, pues nada. Entonces, maybe tenemos que reformular la agilidad a que tengamos pocos equipos y muchos resultados. O sea, la medida de los equipos tal vez no es sobre lo que nos gustaría estar trabajando. Esta simulación que platicaba Vero, que ella sabrá que es como mi coco en la vida, porque de repente tenemos equipos que, como dice la frase, quiero ser ágil, por lo tanto ya lo soy. Y está bien, o sea, está padre el entusiasmo, pero ¿cómo cortas de raíz a estos equipos que no forzosamente son ágiles, nada más se hacen llamar ágil, y los reconfiguras al camino de la agilidad? Y no es como un nada más yo quiero ser ágil o solamente quiero que ciertos equipos sean ágiles, simplemente es no permitir que se empiecen a reproducir tan rápidamente estos equipos ágil patito o ágil fake, porque al final van a interferir en el camino de los equipos ágiles. Entonces, más que cortarlos de raíz, tal vez no fue la expresión correcta, es ¿cómo los direccionas al camino correcto? ¿Cómo les enseñas que la agilidad va más allá de tomar un curso de Scrum Master, va más allá de tener un tablero, sino que tenemos que ser muy claros? Otra de las cosas es el mito de los Scrum Masters, esta figura tan poderosa que existe, que justamente necesitamos ser muy concisos y muy claros en quién va a ser nuestro Scrum Master, no todos pueden ser Scrum Master, el camino correcto no siempre es que certifiquemos a todo GB en Scrum Master, sino que vayamos identificando cuáles son los perfiles que nosotros buscamos, quién es esta persona que nos va a mover, que le encanta la agilidad y sobre ese pues empezarle a meter para que creemos estos Scrum Masters poderosos que después yo les digo evolucionen a ser nuestros Agile Coaches en un futuro, porque así estamos sentando las bases de lo que queremos ser más adelante, que queremos tener un pool de talento que esté listo para trabajar, un pool de Scrum Masters que se puedan mover entre proyectos, Agile Coaches que estén enfocados en la estrategia como mencionaba Vero y eso es lo que no ha sido tan bonito, eso es lo que ha sido lo feo, pero que se puede arreglar y lo podemos trabajar constantemente para que al final, como lo mencionamos, la agilidad es un viaje y si nosotros esperáramos tener todo perfecto desde el inicio, estaríamos yendo en contra de la misma naturaleza de la agilidad y como les mencioné, este ha sido un viaje de dos años, llevamos dos años con esto y a veces yo me pregunto si pudiéramos regresar esos dos años, ¿haríamos algo diferente? Y no sé la respuesta porque creo que ha sido un viaje muy interesante que nos ha dado muchos aprendizajes, pero ¿tú qué crees? ¿Hubiéramos hecho algo diferente? Porque al final de los errores se aprende, ¿no? Sí, totalmente, Brenda, sin duda. Yo les puedo decir que dentro de la compañía mi percepción y también lo que veo que sucede pasó de ser una moda. En un principio, hace dos años, como lo cuenta Brenda, creo que el tema fue todo el mundo está siendo agilista, todo el mundo se está certificando, hay Scorn Masters por todos lados, hay coaches y está empezando ese boom, yo les diría, en la cultura latinoamericana, en la cultura en México. Hoy creo firmemente que pasó de esa moda, a un compromiso con propósito. Hoy creo que tenemos claro hacia dónde queremos mover, hacia dónde queremos movernos, hemos dado pasos acelerados, yo les diría, para establecer nuevas formas de trabajar. La pandemia, sin duda, modificó muchos paradigmas o rompió muchos paradigmas al interior de la compañía, cosas que anteriormente decíamos, no, no es posible o no es viable, cómo vamos a suspender o cómo vamos a generar una disrupción en nuestros procesos, si son continuos y constantes, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Yo les diría, creo que aprendimos mucho en este periodo y nos dio mucho, mucho, mucho valor para seguir moviéndonos y para reflexionar y decir, ¿en dónde estamos parados hoy como compañía y hacia dónde queremos movernos? Hoy yo les diría, somos muy conscientes de que estos esfuerzos deben estar centrados en nuestro jefe, nuestro jefe es el consumidor y si genuinamente queremos ser una referencia de agilidad en el mercado, debemos de asegurar y ser muy conscientes de que estos esfuerzos están totalmente volcados a satisfacer sus necesidades, a generar estas experiencias, a ir más allá de una marca o un producto, a estar presentes en todos los momentos de su vida, yo les diría. Cuando me preguntas, Brenda, si cambiaría algo, seguramente cada persona al interior de la compañía o quienes han estado inmersos en este proceso pudieran tener una opinión distinta. Yo hoy te puedo decir que las cosas, todo se da a su tiempo, ¿no? Todo tiene su momento y todo tiene su reflexión y su punto de partida y su punto de exposición o exponenciación. No te voy a negar que me hubiera encantado que las cosas fueran distintas cuando arrancamos este viaje, haberlo hecho en grande con bongo y platillo, n número de equipos habilitados a lo largo y ancho de la compañía, tener ayuda, ¿no? Ya decían que a veces es importante tener ayuda de un equipo externo con una amplia experiencia. Sin embargo, si hoy hago una retrospectiva o reflexiono sobre los triunfos o sobre las cosas buenas y no tan buenas sobre nuestros tropiezos, yo creo que los avances que hemos logrado son sustentables en el tiempo y lo haría de vuelta. La verdad es que sí, seguramente hay cosas perfectibles como en todo, pero lo haría de vuelta, haría este mismo recorrido porque eso nos ha dado mucho aprendizaje, nos ha dado, ha reforzado realmente ese propósito, ¿no? Repensado, lo hemos reflexionado en varias ocasiones, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué nos queremos? ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos ser ágiles? Y creo que estamos en ese momento clave, en ese momento idóneo para hacerte la agilidad una pieza clave en nuestro liderazgo, en el mindset, en el comportamiento, para buscar cosas distintas en todos, digamos que como colaboradores de esta gran empresa que es Grupo Bimbo para seguir creciendo y para seguir haciendo historia hacia adelante. Yo les diría para cerrar o dentro de mis recomendaciones finales les puedo decir que la agilidad se vive, se abraza, se adopta, no se impone y claro, por supuesto que hay que habilitar ciertas condiciones, hay que definir estos no negociables, hay que definir nuestro propio manifiesto al interior de las compañías y decir qué nos mueve, cuáles son los elementos que queremos poner en marcha, cuáles son estos, ayer teníamos una discusión interna o un debate interno en el equipo y Brenda se acordará cuáles son estos soft y hard skills que tenemos que poner sobre la mesa para seguir avanzando, para seguir inspirando a los equipos, para seguir invitándolos a que se sumen y bueno, yo les diría mi consejo es prueben, experimenten, inspiren a otros, sean el modelo a seguir, si se equivocan, si hay fracasos, qué bueno, compartanlos, haganlos públicos en el equipo para efectos de decir a mí me pasó esto, viví esta experiencia, qué te puedo recomendar para que no vayas por ese camino, son estos puntos, prioricen, eso es muy importante, grandes compañías como nosotros, yo les diría por supuesto que tenemos un número de objetivos a seguir, pero es importante priorizar, cuál es ese 80-20 que mueve la aguja, cuál es ese 80-20 que nos va a traer resultados y valor, enfóquense en esos mismos resultados, yo les diría y no quiten el dedo del renglón, como decía Brenda y como lo hemos escuchado a lo largo del día que creo que han sido excelentes ponencias, la agilidad va más allá de una certificación, va más allá de un curso, nosotros hemos generado estos entrenamientos a nivel interno, también hemos ido a entrenamientos externos, hemos hecho cosas o hemos hecho experimentos híbridos y va más allá de eso, no es solo la certificación, no es solo el entrenamiento, no es solo participar en un proyecto, si realmente queremos que la agilidad sea parte de nuestro ADN, parte del día a día, hay que saltar, hay que hacerlo, hay que ir hacia adelante, porque como les decía, ser ágil es una forma de ser, es una forma de actuar y es una forma de pensar y tiene que haber consistencia en esos elementos, no puedo decir que me gusta o que quiero ser ágil cuando no le doy la oportunidad a mi equipo de que tome decisiones, no puedo decir que estoy siendo ágil cuando hablo de multitasking, cuando hablo de todo lo que se tiene que hacer y yo impongo qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, creo firmemente en que muchas cabezas piensan mejor que unas y este equipo, estos equipos multidisciplinarios, autogestionados, que colaboran, que dejan atrás las etiquetas de una jerarquía, pues pueden lograr beneficios y resultados muy potentes dentro de las compañías, entonces, esto, esto les diría, es parte de los aprendizajes que hoy tenemos, nos queda mucho camino por recorrer, llevamos, ha habido en la compañía, ha habido esfuerzos aislados en un pasado como nos lo compartía Brenda en esta línea de tiempo de nuestro viaje, hace dos años en nuestro, en uno de los eventos de planeación tuvimos este, como yo le digo, este aha moment, le digo a mi equipo, es como el equipo de liderazgo dio un paso atrás, hizo una reflexión y dijo, creo que sí, creo que es momento de repensar y de replantear la forma en la que hacemos las cosas y yo creo que estuvimos a tiempo porque eso de alguna manera nos ha dado la oportunidad de aprender, de ser muy humildes, de ser resilientes en lo que estamos viviendo, creo que hay muchas compañías hoy, como les decía, la moneda de cambio es la agilidad en la medida en la que seamos abiertos, flexibles, asertivos en este entorno que está cambiando y moviéndose todos los días, ¿no? Antes veíamos cambios cada 30, 40, 50 años, después los vimos cada 20, cada 10 y hoy les puedo decir, creo que un día decimos que las cosas van a ser de una manera y al siguiente día se pueden mover o la mañana podemos decir, esto debe de ser de esta forma y vamos a hacer esto y en la tarde ya son otras condiciones, entonces creo que es importante fluir con este cambio, con este entorno incierto, yo les diría a veces sentirnos como cómodos con la incomodidad, dejar que nuestros equipos nos reten, o sea, que traigan nuevas cosas y que reten eso que estamos planteando y que reten lo que queremos hacer para ir a mejor, para conseguir mejores resultados y bueno, podemos, creo que el tema da para mucho la parte de conciencia, como decía Brenda, es esta parte de no perder de vista nuestra meta, nuestros objetivos, nuestro propósito y siempre estarnos preguntando continuo y constantemente, vamos en el camino correcto, sigue siendo este propósito, este foco, estos resultados que buscamos, siguen siendo vigentes o hay que recalibrar o hay que repriorizar o hay que dar un paso atrás y modificar lo que sea necesario para ir adelante, cuesta, la verdad es que no es un camino sencillo, no es fácil, pero sí les puedo decir que es en aprendizaje muy rico que cuando somos asertivos o cuando hemos tenido estos grandes logros, pues también nos da mucha alegría y nos da mucho empuje para seguir adelante y cuando nos hemos tropezado, pues también, ¿no? Hacemos sesiones de debrief interno y decimos cómo podemos empujar el tema, cómo podemos sumar a estos amigos o cómo podemos inspirar a otros equipos y yo creo que lo más importante pues son los resultados, ¿no? Estos resultados que finalmente podemos, antes yo les diría hay un antes y hay un después de la agilidad, ese antes pues veíamos resultados anualmente, ¿no? O decíamos ok, arranquemos este proyecto y sí, lo arrancamos con mucha pasión y con mucho entusiasmo y esa pasión y ese entusiasmo a la medida, en la medida en la que avanza el tiempo se va perdiendo y llegamos al término del proyecto y podemos traer un resultado o una solución funcional para nuestro cliente final o nuestro usuario o nuestro consumidor y decir, híjole, yo en la mente tenía pensado, tenía previsto otra cosa, esto que me estás trayendo no es lo que necesitaba, entonces, estemos muy, muy, muy de la mano con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros consumidores, entendamos qué es lo que necesitan, preguntémosle las veces que sean necesarias, co-creemos con ellos, afinemos lo que tengamos que afinar y les diría, pues, adelante, o sea, vamos, o sea, aunque no, aunque, aunque se pregunten, bueno, ¿y cómo lo hago? No importa, o sea, hagan el experimento y cuando terminen el experimento digan, ¿qué aprendí? ¿Qué cosas salieron bien? ¿Qué cosas me gustaron? ¿Qué cosas no? ¿Cómo las puedo ajustar? ¿Y qué puedo cambiar? Bueno, es parte de lo que quería compartirles, Brenda, ¿quieres sumar algo más? Creo que solo les diría, la recomendación para ustedes, agilistas, líderes ágiles, líderes de equipos, es, y esta frase me quedó, dejemos de gestionar a las personas para comenzar a gestionar el sistema, comencemos a marcar cuál es el campo de juego y dejemos que las personas trabajen, demos de las herramientas, piénsenlo de verdad como un partido de fútbol, ustedes no controlan lo que pasa en el partido, ustedes marcan la estrategia, marcan la cancha, o bueno, van a la cancha y al final, sus equipos son los que tienen que moverse y se van a mover de la manera que ustedes esperan porque ya los entrenaron, porque ya trabajaron con ellos, porque ya les inculcaron este mindset de no nada más hacer ágiles, sino ser ágiles. Y si les da miedo y dicen, es que es una cancha muy grande, pues acuérdense cómo comenzamos a jugar cuando éramos pequeños, que ponías ahí dos frutzis y esa era tu cancha, pero la marcabas y tenías tus reglas. O sea, desde lo más sencillo, como decía Vero, el punto es hacerlo, el punto es, te interesa, lee, lo que leíste te gustó, aplícalo, aplica una cosa y con una cosa vas a empezar a generar valor y ya para cerrarles cuento, nosotros en un equipo anterior así pasó, o sea, lo escuchamos, nos gustó y pusimos un kanban y con eso se movió la chispa de las personas. Tal vez no estaba bien y tal vez éramos de estos equipos fake agile, pero empezamos a evolucionar y empezamos a crecer hasta que ahorita ya ese equipo pues tiene un camino distinto, un buen camino recorrido, pero el chiste es intentarlo y el chiste es hacerlo, el chiste es experimentar y si alguno nos comenta en LinkedIn, hola, yo puse un post-it porque ya quiero ser ágil y pero lo quiero hacer bien, quiero ser ágil a conciencia, a nosotros nos va a dar más que felicidad porque el punto es intentarlo, o sea, eso es nuestro mensaje, aviéntense, den el clavado y seguramente van a tener resultados increíbles.